Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Vanessa, espero que todas estén muy bien. Gracias por acompañarme una vez más aquí en un nuevo video. Y bueno, ya pudieron verlo. Se trata de otra propuesta más para este próximo 15 de septiembre. Este maquillaje que les voy a hacer, chicas, es de lo más fácil, rápido y sencillo para que ustedes puedan recrearlo sin ningún problema. Y pues bueno, voy a estar utilizando una paleta de sombras nueva. La verdad es que esta opción es para aquellas chicas que no tengan mucho tiempo. A mí me ha pasado que en ese día estamos cocinando, preparando todo para la cena y la verdad es que no tenemos mucho tiempo para arreglarnos. Y bueno, este maquillaje van a ver qué rápido, qué fácil y además qué bonito queda. Y bueno, yo voy a utilizar una paletita de sombras de la marca Duquesa. Ya saben que les he traído esta sección cada semana con una paleta diferente. Y esta paleta que voy a utilizar es muy bonita. Ahorita van a ver los tonos. Recuerden que la tienda física de Duquesa se encuentra en calle González Ortega, exterior número 4, Plaza Beijing. Siempre les dejo sugerido el primer video donde les hice el recorrido. Y para que puedan ubicarla por fuera y todo eso en la parte de aquí arriba, denle click para que lo vayan a ver. Y bueno, ustedes sepan cómo llegar. O si tú quieres que te hagan envíos, el mínimo de compra es de $8,000 pesos. Te voy a dejar en el primer comentario toda la dinámica de venta para que vayas y los visites. Entonces, si tú quieres empezar a conocer la marca, ve a seguirlos a sus redes sociales, las cuales te van a aparecer aquí en la pantalla. Para que tú mostrando la captura de que lo sigues ahí en la tienda, te den precio de caja máster desde una pieza, chicas. Eso está excelente. De por sí las paletas ya son bien económicas y de muy buena calidad. Entonces, pues esta es la paleta que vamos a utilizar el día de hoy. Y me encantó porque, bueno, el tamaño viene siendo más o menos como de un cuaderno para que ustedes se den una idea. Viene con su cartoncito protector del mismo diseño. La verdad es que tienen diseños bonitos, van cambiando y van cambiando también lo que son las texturas de las sombras. Aquí yo puedo sentir que tienen como relieve, algunos detalles se sienten con brillito como lo son las letras y se sienten como que resaltan. En la parte de atrás la marca siempre nos pone lo que son los ingredientes. Obviamente viene la marca, nos dice que tienen redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook y tienen TikTok también. Les dejo los enlaces directos en la caja de descripción para que vayan a seguirlos. Y ustedes vayan y muestren su captura de pantalla de la tienda y puedan llevarse desde una sola pieza a precio de caja Master cualquier día de la semana. El horario de la tienda es de 10 a 4 de la tarde, me parece, de lunes a sábado. Se los dejo bien escrito por aquí en la pantalla, chicas. Y bueno, pues esta es la paleta. Dice que es hecha en China, es cruelty free, tiene un tiempo de vida de 24 meses. Y la voy a destapar para que ustedes vean los tonos. Esta incluye 54 sombras. Trae un espejo que pueden observar en la parte de aquí. Le voy a quitar la mica protectora para que no refleje la luz y puedan apreciar bien los tonos, todas las texturas. Vean qué bonita paleta, chicas. Me encantó de verdad la combinación de tonos. Esta es una de mis favoritas de todas las que he probado. Cada una tiene algún detalle en especial que me gusta, pero esta me encantó precisamente la variedad de tonos. También que incluye glitter, también tiene sombras mates, satinadas. Esta no trae sombras marmoleadas como otras paletas. Pero bueno, la historia de color me gustó muchísimo y pues la variedad. Así que bueno, vamos a comenzar con este maquillaje súper rapidísimo. Ya me pudieron ver bien adocada este próximo 15 de septiembre, chicas. Me voy a acercar un poquito más a ustedes para que puedan ver cómo trabajan las sombras. Y para que puedan ver lo fácil que va a ser este maquillaje. Ya las tengo por aquí un poquito más cerca de mí. Como pueden ver, también ya traigo mi prebase para sombras. Para comenzar a trabajar directamente con pues esta paletita. No voy a sellar la prebaste, saben que nunca lo hago. Nada más voy a asegurarme de difuminar muy bien el corrector. Por si ahorita en el transcurso, desde que lo apliqué, ahorita se me llegó a hacer algún pliegue. Pues no lo sellé. Voy a utilizar este espejito. Voy a estar ayudándome de esta paleta. Y nos vamos a ir directamente con el primer tono, chicas. Me voy a ir de profundidad a transición. Va a ser solamente dos tonalidades, las que voy a utilizar en la parte de mi párpado superior. Y me voy a ir con esta tonalidad. Que es como un cafecito vino. Es un poquito oscuro. Y lo voy a aplicar con una brochita difuminadora. Tiene mayormente sombras satinadas esta paleta. Este, para que también ustedes lo tomen en cuenta. Pero siento que la variedad de tonos la verdad es que es muy buena. No tomé mucho color porque no quiero que la sombra me quede muy muy oscura. O sea, aquí va a depender de ustedes la intensidad que quieran. Yo la verdad solamente quiero obviamente marcar la cuenca. Pero no la quiero tan profunda. Porque todo el protagonismo de este maquillaje se va a ver en lo que es el párpado móvil. Ustedes ya pudieron ver en la miniatura el resultado, chicas. Entonces eso es lo que queremos que destaque. Así que con esta intensidad para mí ya está súper bien. Ya nada más lo voy a difuminar. Para transicionar esta sombra que acabo de aplicar y que se vea degradado el tono. Ahora me voy a ir con este siguiente tono que está aquí al ladito. Se los voy a acercar un poquito para que puedan verlo mejor. Justamente este de aquí. Y lo voy a aplicar con la misma brochita que puse el tono café. Lo voy a poner en la parte de arriba. Vamos a hacer de cuenta que ya nos están esperando con la escena. Que ya no tenemos así muchísimo tiempo. Y la verdad nos tenemos que hacer algo rapidísimo. Y pues bueno, nos vamos a hacer un maquillaje demasiado, demasiado rápido. Pero nos vamos a ver bonitas para nuestra escena de el grito de independencia. Vean chicas, no quise editar esta parte para que ustedes vean lo fácil que se difuminan las sombras. Y justamente esto es lo único que quería lograr en la parte de arriba. Marcar la cuenca, difuminar el tono. Y ya todo el protagonismo lo vamos a hacer ahorita rapidísimo en el párpado móvil. Ya que está difuminado, ahora sí nos vamos a ir en la parte de abajo. Este paso chicas lo pueden hacer con los dedos. O si tienen varias brochas pequeñitas las pueden utilizar. Yo voy a utilizar en algunas los dedos, en algunas las brochas. Cabe destacar que aquí me voy a tardar un poquito más en hacerlo. Porque obviamente estoy hablando con ustedes. Pero es un maquillaje que yo ya me hice como en 10 minutos, la verdad. Y vamos a jugar con los anchos de los colores. No todos tienen que ser igual, ni todos tienen que estar perfectos. Así que si tú tienes buen pulso, no tienes mucha experiencia. De verdad que este maquillaje lo vas a hacer rapidísimo. Yo ya tengo por aquí algunas brochitas que voy a utilizar. De hecho voy a comenzar con esta. Que es una brochita como planita. Me voy a poner varios tonos. Algunos como ya les comenté con el dedo. Y aquí vamos a jugar con varias tonalidades. Voy a estar aplicándome un tono verde. De hecho este verde satinado me lo voy a poner yo en el centro del párpado. Y si tú tienes una prebase para ojos que sea blanca, mucho mejor. Te van a resaltar más las tonalidades. Pero quiero que vean que aunque yo tengo un corrector tono piel, vean que bonito pigmento esta sombra, chicas. La verdad es que pues no lo necesitan mucho. De aquí voy a sacudir la brocha. Me voy a ir ahora con una sombra inmoradita. Y me la voy a poner aquí al ladito. Vamos a estar haciendo como una especie de zarape en nuestro párpado. Esto es lo más rápido y lo más fácil del mundo. Ahora con este dedo me voy a aplicar esta rosita. Les voy a mostrar los tonos que estoy utilizando, ¿verdad? El primer verde que utilicé fue este. Y el siguiente que fue el azul. Fue este de aquí abajo. Ahora me voy a ir con esta rosa que es como un rosita Barbie. Este me lo voy a poner con la yema del dedo aquí al ladito justamente. Ahí está, miren. Aquí al ladito mi brocha para ahora estarme aplicando un tono amarillo. Este va a ir aquí al principio. Este lo voy a poner como un poquito más delgadito. No quiero que se vea como muy muy grueso. Pero bueno, aquí ya les digo es cuestión de jugar con los tonos. Me voy a ir ahora con este tono de por acá. Que es como un tono verdecito oscuro. También es satinado. Aquí estoy aplicando de las dos texturas, chicas. Mate y satinado. Este lo voy a poner aquí al ladito. Vuelvo a limpiar mi brocha. Estoy utilizando la misma. Y ahora me voy a aplicar este de aquí abajo que es como un tono coral. Este lo vamos a poner también aquí enseguida del otro tono. Básicamente vamos a estar haciendo puras líneas de color. Ahora, ¿qué tono lo hemos aplicado? Vamos a ver. Verde ya me puse un rojo. Rojo no me he puesto. Voy a utilizar este de acá. Que es como un tono... No es rojo tan encendido, chicas. Es como entre rojito y vino. Este me lo voy a poner de este lado. Porque aquí ya tengo el coral. Ahí está. Vean la pigmentación del tono rojo, chicas. Muy potente. Ya cerca del lagrimal no me voy a poner otro color. Porque ahí voy a iluminar con un color metálico así brillosito. Ya por último, en la parte de aquí a la esquina voy a tomar con la yema de mi dedo. Este verde fuerte que está aquí. Que es como un verde bandera precisamente para tener todos los tonos de la bandera. Este me lo voy a poner ya con el dedito. Aquí en esta esquina. Vean. Y ya nada más con la misma yema del dedito lo voy a sacar como hacia afuera. Para que se difumine un poquitito. Y ahí está. Ahora, lo que le va a dar como este terminado de zarape precisamente a nuestro maquillaje. Y también le va a dar un plus extra a este look. Va a ser unos delineadores. Yo voy a utilizar tres tonos diferentes. Tengo blanco, verde como turquesa y naranjita. Estos voy a hacer como las divisiones en el centro. Voy a comenzar aplicando el delineador blanco. Y aquí ya va también. Vamos a jugar con ellos, chicas. No vamos a llevar como un orden en específico. Voy a poner aquí estos dos. Y voy a cambiar de tono. Voy a aplicarme ahora el naranja. Este naranja me lo voy a poner aquí. Aquí me voy a poner. Junto del blanco me voy a poner otra línea. Ahí está. Y ahora voy a tomar el verde. El verde también me voy a poner una rayita justo al lado del blanco. Y otra rayita más por acá. Ahí está. Eso es todo lo que voy a hacer. Y en la parte de arriba voy a utilizar este delineador en glitter en color dorado. Esta paletita de sombras, como vieron, trae glitter. También los puedes utilizar para hacerte algún delineado. Pero yo quiero que quede súper finito. Entonces voy a utilizar este. Me lo voy a poner en todo el borde de aquí arribita. Si tú quieres lo puedes dejar así. O sea, vean qué bonito se ve así. Y eso que no le he puesto las pestañas. Pero para que se vea un poquito más glamuroso. Más con ese toque de brillito. Pues me voy a poner este delineador. Trazando una línea. De esta manera, miren. Ahí está, chicas. Vean qué bonito se ve. No voy a parpadear para que obviamente no se me transfiera el glitter. Pero ya no voy a hacer más nada que ponerme pestañas. No me voy a hacer delineado tampoco. Porque pues no quiero como que tape mucho los colores que ya puse. Y créanme que este video prácticamente ni lo edité. Solamente si me equivoqué por ahí. Pero vean qué rapidísimo lo hice. Del otro ojo voy a hacer prácticamente lo mismo. De hecho voy a utilizar tonos diferentes. No precisamente tenemos que llevar un orden. Aquí se trata de jugar tanto como con tonos. Como con dimensiones. Entonces me voy a terminar este otro ojo, chicas. Rapidísimo. Y ahorita les muestro el labial y las pestañas que voy a utilizar. Rapidísimo me hice el otro ojo, chicas. Como ven, no llevé el mismo orden. Y la verdad me gusta como se ve. Espero que a ustedes también les esté gustando. Y ahora sobre la línea de agua inferior me voy a poner un poquito de lápiz negro. La verdad dudé en hacer este paso. Pero siento que como este maquillaje pues se va a utilizar más de noche. Siento que los ojos se van a ver bonitos. Y para que destaquen un poquito más. La mirada también se vea con mayor profundidad. Pues sí se va a ver bien esta línea. Y ya abajo solamente me voy a colocar los mismos tonos cafecitos que me puse como transición y profundidad estos de aquí. Para que pues obviamente no agregue color y solamente destaque lo que es la parte del párpado móvil. Ahí están ya los ojos. Ahora sí me voy a colocar las pestañas postizas. Y como ya les había mostrado en el video anterior. Duquesa también tiene una línea de pestañas. Incluso la cajita viene con muchos modelos diferentes. En el tutorial anterior también del 15 de septiembre ya me coloqué un modelo con ustedes un poquito más sutil. Pero para este video se voy a utilizar este modelo que es un poco más dramático. Y es precisamente este estilo de pestañas que me gustan. Que es más corto del inicio y más largo del final. Porque hace que la mirada se vea como más alargadita. Y bueno por mi tipo de ojo también siento que este tipo de pestañas es el que más me favorece. Estas son pestañas 3D y pues ya las tengo por aquí. Y la voy a retirar del empaque para que ustedes la puedan ver un poco mejor. Miren así es como viene este modelo chicas. Ahí está. Ya tengo por aquí mi pestaña con el pegamento. Ya había aplicado previamente una capita de máscara de pestañas en mis pestañas naturales. Qué bonito modelo chicas. La verdad es que siento que con este maquillaje se ve muy bien. Ahorita se ve todavía lo blanquito del pegamento. Porque obviamente pues recuerden que falta que seque. Pero prácticamente ya están colocadas. Vean qué bonitas se ven las pestañas chicas. Como tip yo las risé porque a mí me gusta que las pestañas queden más levantaditas. Pero esto ya es opcional como siempre les digo. Yo me las risé ya puestas con un enchinador normal. O las puedes risar antes de ponértelas. Pero de este modo si quedan más levantadas. Porque en sí pues ya vienen curveadas. Pero me gusta a mí que queden un poquito más levantadas. Entonces bueno así es como se ve este modelo. Y ahora sí voy a colocarme el punto de luz en el agrimal. Para que pues también este puntito le dé como un toquecito a la mirada. De hecho aquí tenemos un glitter también tornasol. Que siento que se vería bonito. Pero solamente quiero que le dé un poquito de brillo. En realidad no quiero que nada le quite el protagonismo a los ojos. Y me voy a aplicar este tono de aquí arribita. Que se ve entre blanco y beige pero es satinado. Espero que ahí lo alcancen. A ver. Y pues así con la yema del dedo me lo pongo aquí sobre mi lagrimal. Vean qué bonito. Siempre les digo que hace la diferencia este puntito. Ahí está. Así ya para finalizar con nuestro maquillaje. Vamos a aplicarnos el labial. Y ahora sí se me antoja utilizar un labial rojo así potente. Que luzca ese maquillaje chicas. Y tengo dos opciones. También son labiales de la marca Duquesa. Son labiales líquidos mate. Probablemente ustedes los puedan ver muy similares. Pero uno es más oscuro que otro. Es más les voy a hacer los swatches. Porque pues así en el empaque a lo mejor no lo alcanzan a distinguir. Aquí me voy a poner este. Que es creo que el más encendido. Y este de acá se ve como rojito también. Pero un poquito menos. Como que este tiene un subtono un poquito más azulado. Es muy mínima la diferencia. La verdad es que tampoco se ve demasiado. Pero yo creo que me voy a ir por el primero que puse. Este que es como más más rojito. Lo voy a colocar. Y listo hermosas. Ahora sí ya estamos súper listas para esta noche mexicana. Es un maquillaje rapidísimo. De verdad que es muy fácil. No crean que porque se ve así con los colores. Esto es muy elaborado. Ustedes vieron lo rápido que lo hice. Y bueno me gustó el labial como se ve. Siento que también sí complementa muy bien este maquillaje. Y pues bueno les muestro nuevamente la paletita que utilizamos en esta ocasión. Por si ustedes quieren tomarle captura. Por si les gustó. Vayan y la busquen ahí en la tienda. O la pidan ahí en sus pedidos. Recuerden que en el catálogo les mandan las existencias. Y los nuevos modelos que van llegando. Les dejo también este contacto en la cajita de información. Junto con la dirección y redes sociales de Duquesa. Yo espero que este maquillaje les haya gustado mucho. Gracias por haberme acompañado una vez más. Y nos vemos muy pronto con un videito nuevo. Bye.